Estamos muy contentos de nuestra fiesta pasional. Les damos la bienvenida a todos los del sector de Candelaria. Este año, para celebrar a nuestro santo patrón San Roque, le hemos pedido a cada una de las comunidades del sector que nombrara a una gente pastoral para que viniera como representante de la comunidad a esta misa. Con esto, no solo queremos resaltar el trabajo que hace esta persona en su comunidad, sino también el trabajo que hacen todos los agentes de pastoral en cada comunidad. Quienes de una forma alegada y desinteresada se esfuerzan para que todo marche bien en su filagonía y para que el mensaje de nuestro Señor llegue a todos. Unos trabajan como catequistas, otros como lectores, miembros del equipo pastoral de la Comisión de Finanzas, del Comité de Ayuda Social, del Grupo de Ornato, otros como ministros de la Eucaristía y Sacristán. Muchas gracias a todos por su esfuerzo. Voy a llamar a la señora Grace Valgas Monge. La señora Grace se ha destacado en nuestra comunidad Palmitos por los siguientes labores. Ha sido docente de preescolar por durante 33 años consecutivos. Actualmente está pensionada. Fue miembro fundador del Campo Santo Don Bosco, ocupando el puesto de tesorera con un tiempo y como secretaria por más periodos de la Junta Detectiva. Colaboró como secretaria de la Asociación Integral de la Comunidad. Colaboró desde hace 10 años en el Comité de Ayuda y Bienestar Social. Formó parte del Comité de Ayuda y Bienestar Animal por dos años. Durante ocho años colaboró con la catequesis como coordinadora y catequista. Agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de trabajar y seguir colaborando en mi comunidad de Palmitos. Katia es hija de Andrúbal Arroyo y Olga Esquivel. Es la tercera de seis hijos. Fue a la escuela de la Cueva de San Antonio donde concluyó la enseñanza primaria. Se casó y tiene tres hijos. Inició su servicio a la iglesia en el año 2005. Se ha destacado principalmente en la catequesis, impartiendo enseñanza en distintos niveles y como coordinadora. De igual forma ha servido en la escuela, tanto en el Comité de Padres como en el curso. En él actualmente sirve tanto a nivel de la diaponía como a nivel parroquial. Su llamado a sentir a la iglesia está inspirado en la palabra de Dios. Expresamente en la cita de Jeremías, agradece al Señor su llamado y la gran bendición que ha recibido. Jorleni López Arce. Jorleni Padres es una mujer que sirve a Dios con abnegación y entrega. Ha sido catequista, formando en la fe a muchos niños y jóvenes. Actualmente es la coordinadora de la catequesis, lectora y parte de la equipada. Es una mujer virgosa que con su amor, fe, motivación, generosidad, liderazgo y entrega, lleva a donde vas a Dios y a sentir con amor. Muchas gracias. Ana Lucía. Ana Lucía. Ana Lucía es caso de las hojas y su vida ha sido entregada a la satisfacción de Dios y de los demás. Ana Lucía es hija de Enrique Castro Rodríguez y Miriam Rojas. Nació el 17 de febrero de 1964. Desde muy pequeña mostró sus sobresalientes cualidades, entre ellas su gran corazón, su inteligencia sobresaliente y su capacidad de servicio, cualidades que han determinado por completo su vida. En el alcalde de la Diagonía de Concepción, desde el COVID, Ana Lucía se ha mantenido prestando servicio como laica comprometida con la Iglesia en beneficio de la beneficia, tanto de la Diagonía de Concepción como del sector catelaria y de la parroquia de Naranjo General. Entre ellos están ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión, animadora de comunidades eclesiales de base durante 30 años, miembro del equipo de pastoral de la Diagonía, miembro del consejo de pastoral parroquial, miembro de la Comisión de Finanzas de la Diagonía, desempeñando el cargo de tesorera durante 8 años. En los festejos patronales, tomo las eventos miliares organizados por la Diagonía, la Asociación o otra Fuerza Viva del Pueblo. Se ha visto sirviendo en la cocina, en los bingos, en la casa, sea como parte del grupo organizador. Ha llevado a sí mismo una vida cristiana de oración y práctica evangélica ejemplar. Rolando Corrales Es el quinto hijo de los siete de don Eliezer Corrales, de Chilla, y doña Elsa Fonseca Bolanos. Edad de 96 años, trabaja en construcción, pasatiempo favorito, dormir y disfrutar buenos momentos con su familia. Tiene 30 años de casado con dos hijos. Aporte a la Iglesia. Desde muy joven fue catequista, estuvo en el grupo de jóvenes, sirvió en la Comisión de Finanzas por 8 años. Actualmente coordinador del equipo pastoral, también es el lector de la Iglesia, ayuda en la sacristía cuando se ocupa y muy comprometido con la obra santa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.